¿Cómo utilizar la Mesa de Partes digital como persona jurídica? Ingrese a la página web www.gov.pe.midagri. Seleccione el menú de Trámites y Servicios, Mesa de Partes. A continuación, haga clic en Acceder al perfil Persona Jurídica. En caso que no cuentes con un usuario y contraseña, haz clic en Registrarte aquí. Aparecerá un formulario de registro. Paso 1. Ingrese el número de RUB. Seleccione el botón Buscar para que el sistema pueda validar los datos del RUB. Complete la siguiente información. Departamento, provincia, distrito, dirección y número de celular. Paso 2. Ingrese el número de DNI o carnet de extranjería del representante legal. Seleccione el botón Buscar para que el sistema pueda validar los datos de su documento de identidad. Ingrese el correo electrónico. Paso 3. Ingrese un correo válido para que el sistema le envíe un token de validación. Coloque el código de validación que se le envió a su correo electrónico. Ingrese una contraseña válida según lo requerido y luego seleccione Siguiente. Paso 4. Lea y confirme los términos y condiciones. Seleccione el botón Registrar usuario. A continuación, saldrá un aviso de registro satisfactorio. Ahora sí puedes ingresar a la mesa de partes digital. Ingresa tu número de RUB, DNI o carnet de extranjería y contraseña. Una vez que ingresas a Mesa de Partes Digital, en la parte superior derecha encontrarás el menú con las opciones Mis datos para actualizar o cambiar tu información personal, Trámites, con las opciones de Bandeja, Nuevo trámite y Nuevo documento en CUT existente. Paso 1. Ingrese a Nuevo trámite para el registro de un documento en la mesa de partes digital. Active el checkbox en caso que el firmante sea otra persona y llene los datos solicitados. Seleccione la oficina de destino o active el checkbox de No conocer al destinatario. Paso 2. Esta sección requiere que todos los campos marcados como obligatorios sean llenados o seleccionados. Una vez terminado, vaya al botón Siguiente para continuar. Paso 3. Seleccione y cargue en el sistema el archivo principal. Este debe estar en formato PDF y su tamaño no debe exceder los 5 MB. Puede subir anexos. La suma de estos no debe exceder los 40 MB. De sobrepasar este límite, se le habilitará una casilla donde podrá poner una URL que contenga los archivos que no pudo cargar directamente en la mesa de partes digital. Paso 4. Acepte los términos y condiciones y luego valide el CAPTCHA. Paso 4. Seleccione el botón Registrar. Luego de esto, el sistema le enviará una constancia de presentación de su documento. Automáticamente vemos nuestra bandeja con los documentos registrados. Podemos reingresar un documento, ver la trazabilidad y verificar el estado del documento presentado. También permite adjuntar un documento digital a un trámite existente ingresando el CUT y el periodo. Para mayor información, escríbenos al correo electrónico o acidasistencia arroba midagri.gov.pe Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú